Hola, yo soy Beto Pasillas y el día de hoy empiezo una aventura en la que por 5 días estaré probando productos de colegas youtubers. Así que ve por tu botana favorita, toma asiento, o acuéstate, o como estés cómodo, cómoda, y pues bueno, vamos a empezar con el día de hoy. Amigos, ¿cómo estás? Ven para acá, yo soy Beto Pasillas y Conchita te andaba poniendo ahí el escaloncito para que te cayeras. Ok, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, ahí está el crow. ¡Qué rollo! Bienvenidos a este video que probablemente por el título del video ya sabes de qué va a tratar, es sobre esta caja que dice frágil. Había un capítulo de los rubros que decía frágil o algo así, ¿no te acuerdas? Sí, es cierto, me suena estricto. Una caricatura, lo voy a buscar, frágil, o algo así. Consiste también en todo esto, vamos a probar un producto de unos youtubers, vamos a agarrar todo esto porque no lo vamos a grabar aquí, va a ser allá arriba. Ok, muy bien, pues ahora sí aquí es donde vamos a empezar. Y pues empecemos con este video. Ok, muy bien, este primer día en el que voy a estar probando productos de youtubers, vamos a pasar con este. Esto me llegó directamente desde Amazon. Se supone que este producto es el producto más vendido en internet de su categoría. ¿Para qué les digo? Vamos a abrir esto mejor y les enseño. Mezcal alerón. Este mezcal es una bebida hecha por Rix, Estrechi, Salomondrin, Bert y Juca. Sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí lo conoces. El de Lora Club, ¿no? El Estrechi. Sí, sí, sí. Salomondrin creo que sí se pronuncia, ¿verdad? No sé, perdón. Mezcal artesanal, origen Durango, tipo joven, hecho en México, denominación de origen protegida, 38% de alcohol. Creo que te vas a emborrachar el día de hoy. Nada, no estoy listo, güey. ¿Estás listo? No, es muy temprano, ¿no? Ah, bueno. Es miércoles. 100% agave. ¿Me gusta? ¿Me gusta, qué opinas tú? Se ve interesante. Fíjate que la caja no sabría que es mezcal. ¿Qué pensarás tú? ¿Que es una gran loción? Se ve elegante, me gusta mucho. Nace en las tierras más ricas y remotas de nuestro país. En el aire que recorre las montañas y en los vientos de la sierra. Y aquí podemos ver las firmas de cada uno de ellos. Y pues nada, creo que simplemente hay que abrirlo. Miren los espectadores que tenemos el día de hoy. ¡Claro que sí! ¿Qué pasó? ¿Están contentos? Disfrutando el show. Mira nada más. Llegó en perfecto estado. Lo compré por Amazon y llegó bastante rápido, la verdad. Está muy bonita la botella. Me gusta ahí, sotógrafos. Hay que probarlo. Este video vamos a hacer dos drinks. Ok, aquí tengo todo preparado. Las recetas no son mías, no son de mi creación. Hay una que lo voy a meter ahí un poquito de mi cosecha. Pero bueno, yo creo que el primer paso es abrirlo y probarlo así tal cual. ¿Tú eres mezcalero, creo? A mí me encanta el mezcal. ¿Ah, sí? Sí, me gusta. El mezcal más loco que he probado en mi vida era uno que era de pollo con mole. ¿Qué? El mezcal es una bebida realmente bastante mexicana, de la cultura mexicana. A veces tiene un escorpión abajo, un gusanito. Sí, el gusanito. ¿Cascabel también o no? El cascabel, fíjate que no me suene, pero está interesante. Que suenen los hielitos del cascabel. Ufas. Huele muy bien, la verdad. Me huele a una tarde de verano con amigos. Un poquito de naranja ahí a un lado. Salecita de gusanito. El mezcal es para disfrutarse. Claro que se hace a emborrachar, pero el punto es disfrute con amigos. Entonces, compré todas estas cosas para el día de hoy porque es un día importante. ¿Vas a probarlo primero, crew? Así, a ver qué tal. El pequeño, ¿no? El pequeñito, nomás para probar y ver qué onda. No tengo los caballitos, lo siento, pero pues en estos vasos que son nuevos en este hogar. Primero prueben el mezcal. Hay que probarlo mezcal alerón. Vamos a probarlo así nomás. Saludos, amigos. Muy bueno, ¿eh? No pica, está muy bueno. ¿Vas tú, crew? A ver. Vamos a ver qué tal. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Muy bueno, sí me gustó. De 10. Digo, repito, me gusta bien mezcal, pero tampoco es como que lo tomo así mucho y no me gusta, no está muy fuerte. Está muy bueno este. Gran trago. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con la mixología aquí para que te hagas dos tragos muy ricos y sabrosos en tu casa con mezcal alerón, ¿ok? Quiero aclarar que yo no soy experto haciendo drinks, soy completamente amateur, entonces si te tiene la confianza de cualquier comentario que quiera decirme, dos comentarios, punto es aprender. Vamos a hablar con este que es una margarita con mezcal. Estoy muy emocionado porque por primera vez en mi vida tengo un shaker, se llama, creo, se llama así shaker. Primer paso, el jugo de tres limones, ¿ok? Muy sencillo, el limón que a ti más te guste, lo exprimes aquí. Muy bien, siguiente paso, jarabe natural. Esto lo encontré en el supermercado, ahí donde está la sección de mezcladores para bebidas. Vamos a ponerle este, el shotcito grande. Vamos a ver. Esto es muy dulce. Y vamos a ponerle también licor de naranja. No voy a hacer esto si eres alguien menor de edad. Ah, espérate, ¿cuánto era? Creo que la mitad. Estas medidas es para un solo trago. Como no queremos emborracharnos, vamos a vivir grow yo mitad de mitad. Y vamos a poner también un shotcito de mezcal alerón. Claro que yes, ¿cómo de que no? Pum. Hielo al gusto. Yo aquí en mi termo puse hielos para que no se derritan. Y voy a usar las pinzas nuevas. Pinzas. ¿Qué piensas tú las pinzas, bro? Están cool, están cool. Sobre todo en épocas de coronavirus. Se agita esto de 10 a 15 segundos. Ufas. Ya nomás, una cajita feliz. Para que tengas un gran día, le doy. A ver, un poquito para el crow. Un poquito para mí. Primer trago, margarita de mezcal. Salud. Salud, amigos. Vamos a ver qué tal. Hambre. Ah, sí está rico. Si no te gustan las bebidas que saben mucho al colo, muy fuertes. Esta es la mejor opción. Primer trago, margarita de mezcal alerón. Güey, como que este pero frappeado, uf, estaría al 100. Bueno, ese sería entonces más hielo y en la licuadora se hace frappe. ¿Qué tal el hielito? Jejeje. Esa colita dice que le gustó el hielito. Qué chisí, jorda. Muy bien. Y la segunda receta de este segundo drink está muy bueno. Me emociona porque lleva, pues, salsamoras. Esas fresas no las va a llevar. En este caso no, pero tú le puedes agarrar si tú quieras. Aquí todos somos libres. Primer paso es agarrar como cinco salsamoras. Y hay que machacarlas. Una mermeladita. Mira. Uf. Mira, hombre. Esto es lo que se come el oso Winnie Pooh. Después de aquí sigue el jugo de tres limones. Ya tenemos aquí los limones partidos. Vamos a echarle eso, ¿ok? Vamos a echarle también otra vez carabe natural. Nada más que le voy a echar menos. Para que sepa más a mezcal, entonces, este pequeñito vamos a echarle. También, pues, para que no sea tanta azúcar y no engordemos, ¿no? Exacto, exacto. Ahí está. Ahora le voy a echar algo de mi cosecha. Esto ya no va a la receta original que encontré en internet. Vamos a echarle menta. ¿Por qué elegí menta? Porque cuando vi un video que tenía una receta menta, hacían esto. Para activarla, ¿no? ¿O qué? ¿Sabías tú o no? Creo que es para activarla. Y dije, yo quiero hacer eso también. Unas naleadas así a la menta. Vamos a echarle el descalerón. Creo que sí, porque es el ingrediente más importante en esto. A ver, ahí está. Y un piquetillo más. Ahí está. Y ya sabes, hielo al gusto. A ti como te guste. Si en tu ciudad hace mucho calor, pues, échale mucho. No pasa nada. Y lo agitamos. Siento que va a estar muy bueno. Así que vamos a ver. Uh, ¿qué onda? Lo sale muy fuerte, eh. Se me hace. Vamos a compartir, ¿ok, Crow? Éjalo, éjalo. Vamos a ver. Ándale, mira nomás. Un trajito para el Crow. Un poquito para mí. Es la primera vez que se hace bebidas alcohólicas en esta casa, Crow. Ay, José. Huele bien. Huele a limón. No lo voy a negar. Y un toque de mezcla. Vamos a ver. Saludos, amigos. La brisa de verano, justo en mi paladar. Muy bueno. También para principiantes, creo yo, yo le pondría más piquete. Y yo le diría, dámelo doble, por favor. Doble, para que sepa. Sí, está muy rico. Está muy bueno. Pero sí se pongo bebidas para estar con la alberquita, ¿no? Sí, es alberquita, con amigos. ¿Qué tipo de platica sería? ¿Una platica banal, una platica profunda? Fíjate que se me haría más como una platica banal. Siento que es algo como para estar así de que, tirando rebas, estar a gustar. Muy bien, ese fue el video del día de hoy. El primer día en el que ponemos a prueba productos de colegas youtubers. Mezcal alerón. Muy bueno. Le tengo que dar 10 de 10. Me gusta mucho el sabor. Les digo, no está fuerte. No, no, no. Quema la garganta. Está ligerito, pero muy sabroso, la verdad. Lo recomiendo mucho. Buen precio. Me llegó muy rápido. Llegó en la caja. Todo perfecto. Entonces, muchas felicidades a mis colegas que hicieron este mezcal. Ya tienen dos recetas para hacerlo este verano con tus amigos, familiares. Si eres de menor de edad, no consumas este producto. Espérate que seas de mayor de edad y ya lo puedas tomar. Y pues nada, es todo. Sigan en mi Instagram. Sigan el creo en su Instagram. Y nos vemos mañana probando otro producto de youtubers, ¿ok? Es todo. Suscríbete a este canal. Y más, y más, y más, y más. Adiós. Bye.